Buenas noches. No, la verdad que poco público, poca gente de San Carlos se hizo presente en esta reunión, que es sumamente importante que estén presentes la mayor cantidad de actores, usuarios posibles en este tipo de reuniones. ¿Por qué? Para el tema de preguntas, debatir ideas, hacerlo personalmente. Es un tema del servicio de agua potable, de la calidad de agua potable, del recambio de agua potable y de la conexión futura, entre comillas, conexión futura con el acueducto. Es un tema muy importante para tratar y que las personas sepan en qué estado está la obra y qué futuro vamos a tener con respecto a esta conexión de agua, si realmente va a ser así. Por eso careció de pocas personas la reunión y queríamos manifestar algunas cosas que tienen que ver, algunas correcciones o formas de manejar desde la cooperativa al municipio y también hacer la mea culpa de nosotros como concejales en el tema de la comunicación, de la situación de la realidad que está viviendo ACUPAPOS y las obras que están en camino. Bueno, como decía Ariel, la situación es complicada porque sabemos que los materiales para lo que es la obra de recambio está todo dolarizado. Lo han expresado y detallado muy bien la parte contable. Nosotros lo que le pedimos especialmente es que utilicen las herramientas de la comunicación para llegar al vecino, ese vecino que, sí, obviamente, al nombrar la palabra aumento se preocupa porque hoy aumenta todo. Por supuesto, estuvimos presentes todos los miembros del consejo, el cuerpo va a trabajar sobre esta cuestión, vamos a hablar, vamos a tener en cuenta el pedido específicamente sobre el aumento. Consideramos que el agua es sumamente importante, hay que cuidarla y, bueno, por eso lo que decía Ariel es tan importante que la gente aproveche estas oportunidades de hacerse presente y plantear dudas y sacarse dudas porque realmente todo tiene explicación. Y, bueno, esta fue una posibilidad, pero, bueno, esperemos que en las próximas se hagan presente y, bueno, todas las voces son escuchadas.